Amor Que es peligroso vernos escondidas ya por tanto, tanto y tanto tiempo Si está claro que al salir de casa vas a nuestro encuentro Que dices mi nombre cuando estás dormida Que ya no hay un día en que no me pienses Que al cerrar los ojos sueña que eres mía Y que no hay excusa que oculte lo nuestro Que vas a hacer amor cuando él descubra que estamos amándonos Le va a doler, lo sé, y tengo miedo que hasta te haga daño Decide pronto amor que tanta espera me está destrozando Vente a mi lado ya que el tiempo es corto para amarnos tanto Y sigo siendo yo Chorbanis Guapé Para que mi amor hay que seguir jugando con el fuego Aun sabiendo bien que estando cerca pueda y nos quememos Que es peligroso vernos escondidas ya por tanto y tanto, tanto tiempo Si está claro que al salir de casa vas a nuestro encuentro Y aunque estés con él, te sientes tan mía Porque soy la fuerza que llevas por dentro Que soy el que amas, que tú eres mi vida Y que no hay excusa que oculte lo nuestro ¿Qué vas a hacer amor cuando él descubra que estamos amándonos? Le va a doler, lo sé, y tengo miedo que hasta te haga daño Decide pronto amor que tanta espera me está destrozando Vente a mi lado ya que el tiempo es corto para amarnos tanto Que es peligroso vernos escondidas ya por tanto, tanto y tanto tiempo Si está claro que al salir de casa vas a nuestro encuentro Y aunque estés con él, te sientes tan mía Porque soy la fuerza que llevas por dentro Que soy el que amas, que tú eres mi vida Que ya no hay excusa que oculte lo nuestro ¿Qué vas a hacer amor cuando él descubra que estamos amándonos? Le va a doler, lo sé, y tengo miedo que hasta te haga daño Decide pronto amor que tanta espera me está destrozando Vente a mi lado ya que el tiempo es corto para amarnos tanto Vente a mi lado ya que el tiempo es corto para amarnos tanto O, 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 o ¿Qué vas a hacer amor que tanta espera me está destrozando? Porque, por favor, o, 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 o